Y vos trabajas con Grandinetti en la película, ¿no? Con Darío Grandinetti, sí. Con Luis Luque, con Paula Cancio. Buen reparto, ¿eh? No, pero te iba a preguntar. Grandinetti es la actual pareja de tu ex-mujer. Eso dicen. De Pastora Vega, ¿no? Eso dicen. ¿Y cómo te cae eso? Me encanta que la gente que quiero sea feliz. ¿Sí? Está bien. Buena filosofía de vida. Sí, sí. Buena filosofía. Y a la madre de mis hijos. La gente que quiero sea feliz. Muy bien. Eso es bueno. Sí, creo que... ¿Tenés un chico con ellos dos? Dos, dos. Dos varones. Dos varones. Dos varones, sí, sí, sí. Bonita mujer, ¿eh? Pastora es una mujer bonita, claro. Buena actriz, además. Excelente actriz. Siempre les deseo lo mejor. ¿Y vos viniste? ¿Vos tenés pareja? Está Irene. Estuvo aquí conmigo la otra vez. Por eso la conocí, pero esta vez no ha venido. Sí, sí, está aquí. Está aquí porque vuelve a exponer en el borde. Ah, es pintora ella, sí. Sí, es fotógrafa. Ah, fotógrafa, tenés razón. Y vuelve a exponer en el centro... Una mujer muy encantadora, me acuerdo. En el centro cultural Borges hace una exposición de fotos de rodajes de cine. Gente, muchos amigos, la verdad. Muchos amigos. Grandinete es amigo tuyo. Grandinete y yo nos conocemos hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Rosarino talentoso. Él es íntimo amigo de un íntimo amigo mío. Por lo tanto, somos cuñados. Bueno, no sé si se puede llamar así ahora, pero bueno. No, pero sí, 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 sí. Ha sido un placer rodar con él. ¿Por qué? ¿Por el romance con tu mujer decís que son cuñados? No, porque él es amigo de un medio hermano, de un íntimo amigo mío. Un íntimo amigo mío es su mejor amigo en España, que es Juan Echanove. ¿Y no te da rabia verla con Grandinete? Pero, por Dios, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿En qué mundo? Yo me moriría de celos. No, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿Vos no sos celosa? ¿En qué mundo estamos viviendo? Sí, un poquito. No, 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 yo estoy muy feliz. Ya dijiste al principio una cosa muy linda. Estoy muy feliz. Deseas la felicidad de tus amigos. ¿Y cómo está España, Ladislao?